Poco queda de lo que hasta hace algunos días fue el hogar de 45 mil personas. Barrios enteros en ruinas y calles irreconocibles. Eso es lo que resta de Mocoa luego de la avalancha de lodo del pasado fin de semana. El saldo de las víctimas sigue creciendo, pero también crece la solidaridad de los habitantes de la zona. Estamos sacando barro de la vivienda de un amigo. Yo vivo en Villa Garzón, pero vine a colaborarle al amigo. La avalancha prácticamente se llenó la vivienda de lodo. Entonces estamos colaborando a él, sacando barro. El gobierno nacional ya ha anunciado la puesta en marcha de planes para socorrer a los damnificados. Un primer presupuesto de 14 millones de dólares fue aprobado para atender prioridades de carácter humanitario. Se ordenó la construcción de un acueducto y un hospital. Y 500 kilogramos de medicinas han sido enviados a las zonas afectadas. Por su parte, Naciones Unidas puso a disposición del Estado su sistema de ayuda internacional. Pero algunos se quejan de no haber recibido nada todavía. De aquí, de lo que es del gobierno, no ha llegado ni siquiera un pasado de agua. Aquí dicen que ya las ayudas han llegado y no, nada. No hemos recibido ni siquiera un pasado de agua, que es lo miserable, que es lo que más necesitamos es agüita. No hemos recibido ninguna ayuda del Estado de aquí, municipal, departamental ni nacional. Tengo entendido que ha habido mucha ayuda, que ha mandado diferentes países del mundo, pero realmente donde no hemos sido más afectados que es esta parte de acá, la gente no tiene agua, la gente no tiene con qué lavar, la gente no tiene con qué comer. Pero los problemas de Mocoa van más allá de la tragedia. Algunos han visto en el sufrimiento una oportunidad para sacar provecho. Lo que pasa es que hay mucha gente imprudente que viene a otro lado a meterse a las cajas, con lo poquito que nos quedó, a llevárselo. Un caso aquí en mi casa ya pasó que el maje metieron adentro a querer sacar los espejos de los motos, de los carros y lo poquito que tenemos. Para optimizar las acciones de rescate y reconstrucción de Mocoa, el gobierno de Juan Manuel Santos declaró la zona en emergencia económica, social y ecológica, decisión que debería facilitar la asignación de presupuestos especiales para mitigar los estragos de una tragedia que apenas comienza.